Este capítulo es presentado por Bodegón La Estrella, Minimarket El Patrón, Global Motors, CFI Athletics, Freshco, Bombillería.com, Todo en Jeans, Sonite Studio, Pionía, Marcos Farfán Design. Cinco, seis, siete, ocho, el baile comenzó. Llama a todos tus amigos, Infractor llegó. Cinco, seis, siete, ocho, el baile comenzó. Cruces, calla acción, Infractor Dance. Falla, 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 falla. ¿Tú me puedes explicar dónde está Rosain? El encargado del grupo y ocho eres tú. O sea, si llegas tarde, de verdad que tú eres el responsable. Voy a avanzar en el montaje porque es el mal llegado. Yo quisiera saber por qué él tiene ese escándalo. O sea, si al caso vamos, el encargado del grupo y ocho es él. ¿Se puede saber dónde tú estás? ¿Por qué el ensayo era hace diez minutos y tú no has llegado? Si no estás acá en cinco minutos, no vengas, Rosain. Porque me hace quedar mal. ¿Se puede saber dónde tú estabas? ¿Por qué estás llegando a esta hora? ¿Dónde estabas? En la academia. ¿Y por qué estabas allá? Si me avise que el ensayo no era allá. No sabía. Tórmate rápido. Deja los pasos. Rápido, Rosain, me querías tratarlo. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, ya estamos en la recta final. En este lugar que ven a su alrededor, volteen por favor, es donde vamos a grabar nuestro performance, ¿ok? Miren ese hermoso paisaje que está allá. Miren ese bello río que tenemos de fondo. Este va a ser nuestro escenario para nuestro primer video. Ya estamos en los preparativos, los últimos toques o los últimos retoques para que esto salga fabuloso. Me imagino que la coreografía ya está lista, ¿verdad profesora? Ya la coreografía está lista, chicas. Lo que vamos a hacer es adaptar todo lo que hemos hecho en el salón de ensayo al nuevo sitio, ¿bien? Ok, recuerden que son cuervos, naturaleza, tienen que estar metidas en el... ¿Aquí falta humo? Ahí viene. ¿Dónde está? No ha llegado. ¿Alguien sabe dónde está Victoria? Eh, Yara. ¿Qué le pasaría a Victoria? ¿Por qué no habrá llegado? Si yo hablé con ella temprano y me dijo que ella iba saliendo. ¿Alguien sabe dónde está Victoria? ¿Alguien sabe dónde está Victoria? Si es por mí, que no llegué. Nunca. Yo creo que en esta semana yo puedo ser la protagonista. Lo he hecho muy bien en todos estos ensayos. Grupo I-5, vamos a tomar la decisión sobre la protagonista de esta semana del Grupo I-5. Para mí, ella debe ser la protagonista. Ella es mi candidata. Bueno, tenemos entonces a Eileen y tenemos a Leo Mari. Vamos a votar. Eileen versus Leo Mari. Eileen versus Leo Mari. Esta semana las cosas están parejas. Aunque yo llegué muy tarde. No creo que sea la protagonista. Pero Daletso creo que sí puede hacerlo. Grupo I-6. ¿Tú evaluaste esta semana el Grupo I-6? No. ¿Quiénes fueron los encargados del Grupo I-6? Aarón. Para que puedan dar su... ¿Qué me pueden decir? Aquí no hay para darle a ver. ¿Te gusta mucho Mariana? Sí. Me vas a perdonar, pero Daletso lo tiene todo para este papel. Solo I-6. Son dos candidatos fuertes. Dos candidatos fuertes. Bueno, vamos a darle Daletso, Mariana. ¿Ok? Si Victoria no aparece, o sea, a mí me va a dar algo si esa niña no aparece. ¿Y no te escribió? ¿No te dijo nada? Nada. No se comunicó. Comencemos el ensayo. Si Victoria Botelano está aquí en cinco minutos, que no aparezca, que no va a bailar. Esta semana yo seré la protagonista. Los pasos me salen literalmente perfectos. Vamos a terminar con la selección del Grupo I-7. ¿Ok? Aquí no hay nada que discutir. Yo también estoy de acuerdo. Ella es... Valentín y yo estuvimos en los ensayos y no hay nada que discutir. Como quien dice, la dio por todo. Si a mí me gusta, ¿a dónde me gusta? Y se ha esforzado demasiado para llegar a esto. Bueno, entonces ya es, pues. No hay más nada que discutir. Esta va a ser una de las decisiones más difíciles. Yo creo que esto va a estar candela. Lo primero. Yo creo que lo tengo. Yo creo que lo tengo que ver por aquí. Bueno, que la suerte decida Bueno, a votar No hay de votar La protagonista O el protagonista De este Capítulo Silencio Es Los Enjes Los Enjes Los Enjes 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, no, eso salió feo Ahorita salió mejor ¿Qué pasó? Sí, las profesionales tienen que actuar Porque para eso es que estamos haciendo esto Y ustedes pueden no hacerlo Ya lo hicieron muy bien Pues si ya no voy Tienen que darle todo Miren como están hermosas ¿Sí o no? Venga Dios, María, vas a salir Con lo que suene la música No te puedes quedar Y cuando ellas salen Inmediatamente Salen ustedes ¿Por qué Ailín se le cayó el tocado? ¿Dónde está la mamá de Ailín? Aquí Los ganchos de Ailín ¿Dónde están? Ailín está con su tía La mayoría de las veces Me enteré que se le cayó el tocado Uff, me quería morir ¡Tenía una pega! Ella debe saber Que para todas las presentaciones Le digo lo mismo Tienen que traer Su kit de maquillaje Peinado Laca Gancho Cepillo Ahí está Se le cayó el tocado de Ailín ¡Gracias! Pero es近pia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ok, bueno, felicitaciones, de verdad, lo hicieron excelente, lo hicieron excelente, de verdad que estoy súper, súper, súper emocionado, súper contento. Y, bueno, quiero felicitarte, porque todo lo que estás haciendo, todo lo que estás logrando, es algo maravilloso, te haces el vuelo muy bien. Y, bueno, pues, quiero que, por favor, le brindemos un fuerte aplauso a Rossegni. Un aplauso, por favor, un aplauso. Entonces, bueno, nada, estamos a la espera y a la expectativa de lo que va a ser el resultado final. Bueno, listo. Yo le dije a Marian que ella no podía ser la protagonista y, pues, no lo va a ser. Nos vemos en una próxima oportunidad. La verdad, yo no sé qué puede estar pasando. ¿Por qué se tiene que llevar a la niña así? O sea, solo porque no es la protagonista. ¿Qué tanto? De verdad que me quedé sorprendido. ¿Por qué se la llevó así? ¿Por qué la agarró de esa manera? ¿Qué vergüenza la del día de hoy? No puedo creer qué pena con los profesores, con los directores, con los representantes, incluso con tus compañeros. ¿Qué te sucede? O sea, ¿tú me puedes explicar por qué motivo, circunstancia, tú no celebraste el triunfo de tu compañera Rossegni? En primer lugar, yo quería ser la protagonista de ese video. En segundo lugar, en el transcurso de la celebración, Rossegni me dijo que yo no iba a ser protagonista, que nunca lo iba a ser. ¿Ah, sí? Sí, y además, en los ensayos la escogieron para bailar sola y yo lo podía hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!